Y en estas noticias increíbles, un grupo de policías federales, pues fueron víctimas de un asalto en Morelos, viajaban en un avión rentado, venían sin uniforme, desarmados, venían de guerreros en un autobús, venían de Guerrero a la Ciudad de México y esto fue lo que pasó. El lunes, cerca de las 10.20 de la noche, un camión rentado proveniente de Acapulco, en el que viajaban 29 elementos de la Gendarmería Nacional, fue asaltado en la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Alpuyeca, en Morelos. Los hechos ocurrieron cuando el chofer del autobús se detuvo a la orilla de la carretera para supuestamente ir al baño. En ese momento, tres hombres armados subieron al autobús y asaltaron a los policías, quitándoles carteras y celulares en menos de cinco minutos. Eran policías, no estaban trabajando, pero bueno, eran policías, se detuvo el chofer, bajó, subieron tres personas y los asaltaron. La PGR informó que agentes ministeriales y militares detuvieron a Armando Miranda, presunto operador del grupo delictivo Los Rojos, en Morelos. Armando Miranda, de cincuenta y cinco años, fue arrestado tras un cateo en Amacuzac. De acuerdo con la PGR, era el encargado de comprar casas, ganado y vehículos para Santiago Mazari, conocido como el Carrete, el líder de este grupo delictivo y una de las, se supone, una de las personas más buscadas por los cuerpos de seguridad de México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.